comentarios que he recibido esta semana. Quiero comenzar por estos dos. Gilberto Sitja Álvarez. Es genial, una joya. Muchas gracias, Stuart. Eres excelente músico. Descansa en paz, Doña Angelita. Saludos desde México. Ayer lo escuché y qué agradable sorpresa. Muchas gracias por esa música genial. Ya hace casi 15 años que los veía y Doña Angelita era poderosamente sencilla y asertiva. Un ejemplo de quien hace del tarot un arte humanista y por supuesto los número uno y usted, como dice el refrán, hijo de tigre pintito. Igual de preciso, sorprendente y admirable que continúa con esta noble y genial tarea para beneficio de todos. Le mando mis sentidas condolencias y un saludo sincero. Hermosísimas palabras de Gilberto Sitja Álvarez. Muchísimas gracias, Gilberto. ¿Y dónde dice esto él? En Arcana, esta que es mi primera entrega de música espiritual, la música que yo desarrollo porque soy músico también. No solamente lo que ya conoces de mí en arcanos.com, sino ahora esto. Y además de este comentario tan generoso de Gilberto, recibí este también. Bratanes Show. Stuart, los arcanos siempre han sido los mejores. Mi padre me presentó su página, la cual sigo desde hace 10 años aproximadamente. Gracias por las sabias lecturas y consejos. Me han salvado de muchos males y sorpresas. Un abrazo con mucho cariño desde México. También dejó este generoso comentario en mi tema musical espiritual que se llama Arcana, que lo pueden encontrar en mi canal. En la descripción de este vídeo y de cualquiera de ellos está el enlace respectivo. O si no, busquen en, tanto en Google como en YouTube, 528hz de Hertz, 528hz arcanos.com. Y ahí lo encuentran. Escuchen. Es para, bueno, invocar energías positivas, relajación, meditación. Estaré entregando más piezas musicales como esta. Sigamos ahora. Lisa Ort, te seguimos hace más de 10 años. Excelente. Gracias, Elizabeth H. Corrientes, Argentina. Muchas gracias, Elizabeth, por tanto tiempo. Este es muy interesante. Mira, Marta Ramírez me dice, yo los seguía, pero no sé qué pasó y los perdí. Me alegra que llegara otra vez a mis días. Bueno, Marta, ante todo, muchas gracias por escribir. Precisamente por eso es que les pido en cada entrega que dejen un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, que comenten, que se suscriban al canal porque de esa manera le indican al algoritmo de cada red social que desean recibir este contenido. Si ustedes son activos en eso, dando like todo el tiempo, cada vez que ven un video, darle like, comentar, suscribirse si no lo han hecho, entonces ocurre esto, que el algoritmo les vuelve a informar cada vez que publico algo. Entonces es tan simple como eso. Hay que ser activos. Yo lo agradezco de todo corazón. Lorena Robledo. Hola, hace 10 años que te sigo. Me gusta como lees. Muchas gracias, Lorena. Muy amable. José Camacho. Desde Uruguay. El mejor horóscopo. Bendiciones. Muy amable. Bendiciones también para ti, José. Cristina Ruiz. Gracias por tu lectura. Saludos desde Argentina. Muchas gracias, Cristina. Lizette GR. Qué gusto ver los horóscopos. Siempre me ha encantado. No sé por qué por una corta temporada olvidé el canal, pero aquí sigo fiel desde el 27 de enero de 2014. Me metí a checar la fecha. Y solo porque no sabía que existía. Saludos y muchos besos al cielo. La señora Ángela inolvidable. Muy amable, Lizette. Lindas tus palabras. Muchas gracias por todo. Y lo mismo. O sea, ser activos, dando like, comentando, suscribiéndose y recibirán permanentemente la notificación de las redes sociales. Chesco Videos. Gracias. Como siempre, te sigo al dedillo. Desde España. Bueno, muchas gracias por eso. Beatriz Barreto. Bendiciones por signo. Un montón de emoticones. Muchas gracias para ti, Beatriz. Hola, Stuart. Desde Uruguay. Agradecida por ascendente. Ah, por signo y por ascendente. Ya lo entendí. Ricardo Amarillo. Gracias, Stuart, por tus consejos. Siempre acertado en todo. Muchas gracias. Muy amable. Alejandra Tula. Los sigo desde 2010. Siempre fueron tan acertados ambos. Ahora es como que no puedo comenzar mi semana sin ver mi predicción. Beso y muchas gracias. Muy amable, Alejandra. Gracias por tantos años. Y gracias por esa fidelidad también. Vilma Amaya. Gracias por tu lindo horóscopo semanal. A mí siempre me adivina y me sorprende. Lo sigo desde el 2010. Eres el mejor. Bendiciones. Los saludo desde Italia. Muchas gracias, Vilma. tantos años. Es impresionante. Muchas gracias. Saludos a todos allá en Italia también. Mariela Tristán. Qué lindo, Stuart. Yo siempre espero con ansias el lunes para ver el horóscopo. Me ha gustado el horóscopo desde los 15 años. Bueno, no sé qué edad tendrás ahora, pero desde muy jovencita. Muchísimas gracias por tanto tiempo. Natalia Villasanti. Mil gracias, Stuart, por tus acertadas predicciones. Continuaré siguiéndote hasta el infinito y más allá. Saludos de una acuarianita alocada de Argentina. Muchísimas gracias por eso, Natalia. Qué bonito. Hasta el infinito y más allá. Aguante, Argentina. Sugasia Inc. Desde hace como ocho años. Muchas gracias por tanto tiempo también, Sugasia. Gladys Beatriz Macías. Te encontré desde 2015. Te encontré y me atrapaste con tu predicción. Gracias, gracias, Argentina. Qué lindo, Gladys. Muchísimas gracias. Tantos años y celebro haberte atrapado de esa manera que dices. Daniel Ramírez. Gracias nuevamente a ti, Daniel. Daniel. Seguidor fiel en Ciudad de México desde marzo de 2011. Wow. Impresionante. Muchísimas gracias. Tanto tiempo. 88817. Grande, Stuart. Muy amable por eso. Jorge Hang. Gracias, Stuart. Es realmente excelente que todas las predicciones son acertadas. Un fuerte abrazo desde Perú. Muchísimas gracias, Jorge. Abrazo también para ti. Giselle Lupez. Estoy suscrita hace mucho. Yo soy Scorpio y observé que sos muy certero y con buena vibra en lo que dices. Muchas gracias por todo. A ti las gracias, Giselle, por tan hermosas palabras y por tanto tiempo. Fidel Toto. Buenos días, Stuart. Buen trabajo. Me ayudas a lo que me pasas. Bueno, en fin, le ayudo. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias. Te sigo desde 2015. Tantos años. Carmen Pérez. Soy también una seguidora de sus horóscopos desde unos 15 años. Tauro. Muchas gracias, Carmen. Muy amable. Alba Rodríguez. Saludos desde Uruguay. Primera vez que lo veo. Bendiciones. Bienvenida, Alba. Muchas gracias. Bendiciones también para ti. Omar Herrera. Arcanos para mí el mejor. Me gusta que me digan lo que es. No lo que quiero escuchar. Otros horóscopos te dicen como si la vida fuera 100 por ciento. Un paraíso. Todo, todo sale perfecto. Pero en la realidad no es así. Por eso Arcanos será el mejor. Porque te dicen la realidad. Wow. Muchísimas gracias, Omar. Realmente muy amable. Hermosas palabras. Te agradezco tanto. Y sí, pues, es verdad. Y mira que hay algunos que me han criticado por eso. Dicen, oh, pero dime algo positivo. Dime algo hermoso. Dime cosas buenas. Bueno, yo digo lo que veo y es lo que hago con ustedes en los horóscopos masivos y es lo que hago con mi clientela de atención privada también. La idea es que Arcanos.com es información para la toma de decisiones. No es cosas bonitas. Si las hay, obviamente que las digo y las celebro. Si no las hay, pues mira, les indico qué hacer, por dónde ir, cómo sobrellevar la situación. En fin. Silvana Roca. Hola, Stuart. Hace años te sigo desde Santa Fe. Muchas gracias, Silvana, por tantos años. Alegría. Ah, qué lindo, Nick. Oh, Dios. Es una grata sorpresa para mí conocerle y saber que sigo su página hace años, desde que era adolescente y ha sido y es referencia cada vez que he querido saber y aprender acerca de astrología. Impresionante. Muchas gracias. Alegría. Precioso, tú, Nick. Precioso, si es tu nombre también. Celebro que estés aquí tantos años desde que eras adolescente. Estela Domínguez. Hola, gracias. Me gustó tu tirada. José, soy acuario. Mi ex es Capricornio. José, Estela. Bueno, en fin. Muy bonito día. Para mí es primera vez. Te seguiré. Me gustó la tirada. Muy acertada. Muchas gracias, Estela. O José. No sé ya cómo te llamas. Igual muy amable. Nora Tapia. Bendiciones. También me vuelve a escribir. Hola, yo te sigo hace mucho tiempo. Muchas gracias por eso, Nora. José Camacho. Gran lectura. El mejor horóscopo. Lu Bro. Hola, Stuart. Gracias por estar aquí. Te sigo hace muchos años. Un abrazo. Jessica. Otro para ti, Jessica. Muchas gracias por tanto tiempo. Mechita Guevara G. Gracias, Stuart. Tantos años va una vida. Gracias a ti por tantos años, Mechita. Ramón Juan. Hola. Buenos días. Saludos al cielo a tu mamá. Me acuerdo haber realizado el hechizo de limón por casi tres años, además haber realizado hechizos de los de fin de año. Y gracias a tu mamá pude realizar un hechizo que me dio fuerza para alejarme de una mujer dañina a mi vida y vida social. Y como ya dije, saludos grandes al cielo a mamá. Gracias. Muy lindas palabras, Ramón. Te agradezco muchísimo por tus hermosos deseos para mi madre y celebro pues que te acompañemos desde hace tanto tiempo. Como siempre, Osvaldo Pérez. Muchísimas gracias. El mejor horóscopo desde Miami. Creo que ya te dije, Osvaldo. Yo viví en Miami, ¿no? Un par de años. Hace bastante tiempo justo durante la época del huracán Katrina que golpeó la puerta de mi casa. No se la llevó. Menos mal, pero sí, estuve por ahí. Silvana Díaz. Estuar, te quiero. Saludos de Argentina. Te veo de muchos años. Te quiero. Qué hermosa. Muchas gracias por tanto, Silvana. Miriam Valladares. Buenos días. Es la primera vez que te veo y me gustó cómo lo haces. Gracias. Saludos desde España. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Otra vez, José Camacho. La verdad, el mejor horóscopo. Dios lo bendiga. Saludos desde Uruguay. Hace años lo sigo. Muchas gracias, José. Sandra Mendoza. Gracias. Siempre tan acertado. Muy amable, Sandra. Y bueno, mensajes hermosos, preciosos. Los agradezco a todos. Ya saben, sigan dando like a los vídeos, dejando comentarios. Todas las veces suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Están de ustedes activos. Logran que el algoritmo de cada red social les comunique cada vez que hay una publicación. Y también recuerden suscribirse a mi grupo de correo para que reciban notificación vía email, como antes las redes sociales también hacían. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por todo.